En el plano les saluda el abogado Marvin Espinal, acabamos de ver la nota de Franz Rivera referente a la libertad de expresión y la preocupación que hay de muchos medios de comunicación por momentos de intolerancia de los políticos a las críticas que se dan por las malas decisiones que se toman. Este año ha sido muy atípico en el sentido de que apenas casi dos meses del año 2012 han salido a la luz pública y han trascendido demasiados escándalos relacionados con la corrupción como el arrozazo, la venta de armas, siempre relacionado con el tema de seguridad, compras y licitación en fin, han salido a la luz pública gracias a los mismos medios de comunicación estos grandes errores que se espera queden impunes. Hoy vamos a valorar el año político y las perspectivas de lo que está pasando inclusive el Partido Liberal ya está buscando la unidad y se han dado pues algunas declaraciones controversiales por parte de un precandidato que es de los más fuertes actualmente en el Partido Liberal que es el abogado Mauricio Villera. Pero bueno, Santa Barbarense como muchos de los grandes políticos de Honduras el licenciado Carlos Orbi Montoya vio la luz del mundo en las prodigas tierras de aquel occidental departamento de nuestro país es poseedor de un manejo de la oratoria desde sus años de estudiante y se perfiló como un gran dirigente destacándose en las tribunas públicas en cada ocasión que le tocaba participar es afiliado al Partido Liberal el licenciado Montoya integró las planillas de candidatos a diputados para la constituyente de 1981 posteriormente se convirtió en diputado al Congreso Nacional para el periodo del 82 al 86 también se ha desempeñado como director del Banco Central de Honduras y representante de Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica hoy en primer plano pues tenemos al licenciado Carlos Orbi Montoya que nos va a dar sus siempre excelentes valoraciones sobre lo que está pasando actualmente en la política del país y en la parte económica muy buenos días licenciado buen día Marvin, un placer gracias licenciado, quería iniciar por conocer sus opiniones respecto a la actualidad en el Partido Liberal han trascendido encuestas por ejemplo los jesuitas que son encuestas que se tomaron en noviembre y diciembre del año pasado en El Salvador una compañía en El Salvador y pone en la opinión pública al Partido Nacional como el más fuerte ahorita por encima del Partido Liberal asimismo la CID Gallup acaba de lanzar una encuesta de opinión pública en que aparece también el Partido Nacional por encima del Partido Liberal las razones para ello son muchas se dice por la creación del Partido Libre que parte de las personas del Partido Liberal van a estar en libre y también por el divisionismo que ha existido en los últimos meses dentro del partido esto ha llevado a que los precandidatos hagan un llamado en unidad aparezcan juntos y hagan un pacto de caballeros en cuanto a las campañas políticas cree que el Partido Liberal pueda recuperarse y recuperar la posición que ha tenido siempre que es el partido mayoritario en el país gracias, buenos días en realidad el golpe de estado es un trauma terrible, político, económico, cultural en todo el mundo es decir, no solo lo que pasa en Honduras es de este dramatismo sino también en cualquier lugar del mundo donde el orden institucional se rompe por la fuerza y grupos de poder se apoderan del estado esto creó un desencanto del sistema democrático los pueblos dicen bueno, para qué vamos a elegir para que cuatro militares aliados con cuatro políticos de la oposición den un golpe de estado eso crea una actitud antidemocrática y de indiferencia al sistema lo cual se va debilitando y aparecen pues líderes mesiánicos como han aparecido en América Latina eventualmente a querer resumir la frustración de un pueblo en promesas que tampoco se dan y al final son gobiernos corruptos y gobiernos represivos el partido liberal está haciendo un esfuerzo extraordinario Mel Zelaya era su presidente de la república por el partido liberal y su defenestación creó ese vacío y se agrava cuando al regreso del presidente Zelaya en lugar de fortalecer su partido forma otro partido entonces el esfuerzo de los dirigentes liberales es enorme convencer a la gente de que no se salga del partido que los liberales comprometidos en el golpe no son la mayoría que era un grupo oportunista que el partido tiene opción de poder que es la única institución que puede ganarle al partido nacional en un sistema democrático que debe una nueva generación del partido lanzarse a las aspiraciones de los cargos de elección popular que deben de cumplir las promesas que se comprometen en campaña y que después de sus elecciones internas deban unirse estos retos se han ido planteando y se han ido desarrollando a lo largo de estos dos últimos años hay ocho candidatos me parece que es una nueva generación y de gente nueva de mucho prestigio como el Monseñor Santos ha dado un paso dentro del partido liberal esta es una señal si hay tantos precandidatos el partido es una fuerza electoral política de gran envergadura que puede ganar las elecciones nadie se va a meter a ser precandidato de un partido que no tiene opciones o por lo menos no habrían tantos precandidatos una candidatura normalmente tiene un gasto mínimo de unos 10 millones tiene que recuperarlos en el voluntariado porque se ponen 10 mil urnas y en cada urna hay un propietario y un suplente que tiene que pagárselos desde el día o alimentarlos o transportarlos en fin de cualquier manera tiene un costo y además necesita tener unos 30 mil seguidores activistas porque si usted tiene 12 en 10 mil urnas tiene 20 mil y más la gente que está afuera alimentando al votante en la orientación del voto y en la propaganda entonces cuando tenemos muchos precandidatos todos ellos una nueva generación muy calificados unos muy muy bien calificados con posgrados en universidades externas con experiencia administrativa muchos de ellos han sido ministros y han sido honestos y se han sometido a la a la auditoría pública al ser candidato para le puede decir usted cuando fue ministro hizo esta picardía o hizo esto hizo lo otro entonces eso hace que el partido recobre su imagen además que filosóficamente el partido liberal es la única corriente filosófica del mundo que ha triunfado todo el mundo desarrollado es liberal se basan sus sociedades en el respeto a las libertades y a los derechos humanos así es que hay una razón superior para ser liberal y la constitución misma es liberal es una constitución que consagra los derechos humanos y las libertades privadas y públicas